El Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero es una asociación civil que una a los contadores públicos en todo Guerrero, agrupándolos mediante afiliación individual, difundiendo el pensamiento y la acción de su función social, vigilando que la misma se realice dentro de los más altos planos de responsabilidad, idoneidad y competencia profesional y moral, subrayando el respeto hacia las disposiciones legales relacionadas con su actuación. Asimismo, establecer secciones por áreas de trabajo para promover la agrupación y desarrollo profesional de los socios según su actividad principal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Balbuena Herrera, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero 2021. En la actualidad, contamos con 146 socios, mismos que están distribuidos en todos los municipios del Estado de Guerrero. Los más representativos, la ciudad de Iguala, Taxco, Ciguatanejo, Chilpancingo y la seda principal, Acapulco. Dichos contadores están asociados con un solo fin. Principalmente, agruparnos como sociedad, aportar a la sociedad en cuanto a cursos, temas. Nosotros, como Colegio de Contadores Públicos, tenemos cuatro comisiones técnicas donde los asociados se agrupan de acuerdo a su especialidad. La comisión fiscal, la comisión de auditoría, la comisión gubernamental y la comisión de normas de información financiera. Y una más de nueva creación, que es la comisión de la prevención de lavado de dinero. El socio o asociado siempre tiene un fin. Es aprender y, sobre todo, aportar. Bueno, el colegio se fundó en abril de 1972. Fueron alrededor de 12 socios fundadores. Y su principal objetivo es la unión de la profesión para su actualización permanente, permanente, que somos la única profesión que nos hemos autoimpuesto responsable y libremente, normas de educación y profesional continua para el mejoramiento de nuestros conocimientos y la capacitación a los mismos socios y al público en general, incluido iniciativa privada, sector gubernamental y, sobre todo, las universidades. Es por eso que les invitamos siempre a tener una capacitación continua dentro de la profesión, asociarse a nuestro colegio de contadores públicos por el bien de México y por el bien de todos nuestros clientes o terceras personas que utilizan nuestros servicios. Muchas gracias.